Pues chico, casi me olvido, ¿ves? Bien, chicos, pongan, saquen su cuaderno de computación, pongan la fecha del día, 23 del 05, o pongan así mejor, lunes, lunes 23 de mayo del 2022, ¿ya? ¿Ya están? ¿Sí? Vamos, chicos, colocando la fecha del día. Lunes 25 de mayo, perdón, dime, Medaní. Ya, muy bien, lunes 23 de mayo del 2022, ¿ya? ¿Qué vamos a ver el día en nuestro curso de computación? Chicos, a ver, voy a tomar la asistencia. Samuel, Abriel, Jean-Pierre, Mariciela, sus cámaras. Voy a tomar la asistencia. A ver, Samuel, Jean-Pierre, sus cámaras. ¿Listo? Ya, muy bien, Abriel y Jean-Pierre, sus cámaras. A ver, Abriel y Jean-Pierre, sus cámaras. Voy a tomar la asistencia, la voy de tres. Mariciela, tu cámara, uno. Uno. Abriel, tu cámara. La cámara está prendida. Ya, uno. La cámara está prendida. No te veo, Abriel, no te veo, creo que tu cámara está invertida. Te veo por la parte de atrás, pero no te veo a ti. A ver, voy a tomar la asistencia, la voy de tres. Uno, dos, y ahora sí te veo, amigo. Uno, dos, y tres. Mariciela apagó su cámara. No sale en la foto ahora. Ahora, pues. Vamos a compartir. Profesor, no la apagé. Se salió, hijita, ¿no? Tu cámara sale apagada. Pero no la apagué, profesor. Qué raro, hija. Asistencia. Profesor, ¿cuaderno de qué, profesor? ¿Cuaderno de qué, chicos? Computación. 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 Vamos a ver hoy día nuestro curso de computación. ¿Qué tema vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar. ¿Dónde está? Un ratito, por favor. Hoy día vamos a hablar sobre la computadora. Hoy día vamos a ver nuestra sesión número nueve y vamos a hablar de la computadora, ¿ya? A ver, presten atención, por favor. ¿Qué es la computadora? La computadora es una máquina electrónica que procesa una gran cantidad de información, ¿ya? Nos ayuda a realizar trabajos complejos con mucha rapidez gracias a unos programas especiales que se encuentran instalados en el disco duro, como procesadores de texto, hojas de cálculo, graficadores y otros. Además, se pueden ver videos, escuchar música, explorar en internet y muchos más. Chicos, la computadora, la computadora se le puede ingresar mucha información y a esa información lo pueden procesar rápidamente, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de la computadora? A ver, profesor, las partes de la computadora tenemos, número uno, el CPU. Acá se encuentra el disco duro, ¿ya? Acá está el CPU, ¿de acuerdo? CPU, ¿qué más? Monitor, la pantalla que yo veo en mi computadora se le llama monitor. ¿Qué más? Teclado, teclado, teclado. ¿Hola? No. Teclado, 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 teclado. Teclado. ¿Qué es el ratón? El ratón o también llamado mouse, correcto. Acá está. Mouse o llamado ratón, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? La impresora. La impresora, muy bien. ¿Qué más? Parlantes. Los parlantes. Dime, Samuel, ¿qué pasó? ¿Qué es el CPU? ¿El CPU? ¿El CPU? ¿Pues eso? Yo lo dije primero. Ya, hija, no te preocupes. Dime, Samuel. ¿Cuál es el título? El título de día es la computadora. ¿Ya? El título de día se llama la computadora. Acá está, el título de día. ¿Qué sesión es? Sesión 9. La computadora. ¿Eso computador va a escribir todo? Ya, sí, todo lo van a escribir. Si lo pueden imprimir, lo imprime. No hay ningún problema, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, pregunta. ¿Cuáles son las partes de la computadora? Para, CPU, monitor, teclado, mouse, impresora y parlantes. A ver, nuevamente, ¿cuáles son las partes de la computadora? CPU, monitor, guardantes, teclado, impresora y más. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ya? Estas son las partes de la computadora. Pregunta. ¿Dónde se encuentra el disco duro? En el CPU. En el CPU. Acá yo voy a encontrar el disco duro. Y en el CPU, chicos, aquí se guarda toda la información que nosotros queremos guardar en nuestro computador. Acá se instalan los programas. Acá se instala YouTube. Acá se instala el Zoom. Acá se instala todo. Dime, Samuel, ¿qué pasó, amigo? Profesor. Dime. Este ya puse. ¿Y ahora qué más voy a poner? Ya, después copian. Más tardecito copian este concepto y me dibujan las partes de la computadora, ¿ya? Me van a dibujar estas partes de su cuaderno, ¿ya? Profesor, profesor. Dime. ¿Puedo imprimirlo? ¿Debemos imprimirlo todo este? No, hija, lo van a dibujar. Lo van a dibujar en su cuaderno. ¿Van a dibujar todas las partes de la computadora? Sí, van a dibujar, van a dibujar, chicos. ¿Ya, profesor? ¿Ya? ¿Puedes ser que a mí no tienes que pintar? También, dibujar y pintar las partes de la computadora. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. ¿Y poner su nombre, no, profesor? Así es, así es, con sus nombres. ¿Ya? A ver, dice, ¿qué puede realizar en la computadora? ¿Qué puede hacer en la computadora? Con la ayuda del software, la computadora nos permite imprimir trabajos, escuchar música, explorar internet, escanear imágenes. Entonces, la computadora está compuesta por hardware y software. ¿Ya? Entonces, yo te voy a preguntar, chicos, ¿de qué está compuesta en la computadora? De dos. Está compuesta de hardware y software. ¿De qué está compuesta en la computadora? De dos cosas. De hardware y software. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Para qué puedo hacer con la computadora? Puedo imprimir mis trabajos, puedo escuchar música, puedo explorar en internet y puedo escanear mis imágenes. Chicos, pregunta, ¿qué más puedo hacer en la computadora? A ver. Descargar archivos. Puedo ver YouTube. Ya, descargar archivos, ver en YouTube. Descargar archivos, para descargarlo. Ya, muy bien, descargar archivos. ¿Qué más? Ver video. Ver video, hacer las tareas, ¿qué más? También podemos descargar a nuestras tareas. También puedo descargar. Informas. ¿Puedo jugar? Juegos. Puedo jugar juegos, correcto. ¿Ya? Chicos, ¿qué más puedo hacer en la computadora? Buscar información. Buscar información, muy bien. Tiago, puedo explorar por internet, puedo entrar a internet y buscar información, como dijo Tiago. ¿Ya, chicos? Sí. Muy bien. ¿Cómo? Muy bien, chicos. Entonces. Escuchar música, profesor. Escuchar música, claro, correcto. Chicos, ¿qué van a hacer ustedes? Voy a imprimir las hojas de la tarea. También, claro, así es. Chicos, ustedes en su cuaderno, en su cuaderno de computación, me van a copiar todo esto. La computadora, su concepto, no imprimir, no imprimir, copiar, ¿ah? Van a copiar esto y me van a dibujar las partes de la computadora. Ya, me van a dibujar todo esto con sus partes y me van a pintar, ¿de acuerdo? Y luego, y luego que dibujan, me van a poner, me van a poner esto. ¿Qué puedes realizar en la computadora? Me copias esto y me copias esto de aquí. La computadora está compuesta por hardware y software. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos copiar en el cuaderno? Eso, que copiar en el cuaderno. Ya, profesor. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí nos quedamos en nuestro curso de computación. ¿Alguna pregunta? Profesor, para copiar, ¿lo ha mandado el grupo? Está en la plataforma, hijo. El tema que hemos hecho hoy día está en material de estudio, sesión número 9. Ya, profesor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí nos quedamos. Un abrazo. Cuídense. Chao, profesor. Chao, chicos. Chao, profesor. Chao, profesor.